el estudio está ya miren ahí ahí en esa segunda en esa segunda telestudio en ese apartamento y nosotros aquí aunque vamos a tener que moverlo porque ya ya la dueña de la casa que no le empresto ya va a llegar y en los estados unidos y ya viene para la república dominicana y ella necesita ya su espacio entonces vamos a tener que mover el estudio para otro lado y vamos a ver cómo verdad cómo va cómo va marcha la cosa en la tenía unos planos los proyectos y hasta ahora tan hasta ahora están ahí verdad porque quiero ser una cuenta cosita que el estudio bonito pero se han presentado unas cuantas cositas entonces vamos a ver vamos a ver lo que se hace muy bonito lugar dice de contra de la gracia tiene mucha razón dice aquí hermano herilla para esta fecha tienen que dejarlo libre porque fiscalía no tiene la prueba para seguirlo deteniendo preso amén estoy loca porque suelten a ese niño ya ha pasado demasiado que dio acabe de poner su mano bendición se lo dice y saber victorero hernández amén yo mismo espero lo mismo yo mismo pero lo mismo también muy bonito donde donde van a vivir no nosotros no vivamos aquí aquí viven me explico miren ahí ahí que está el estudio en la segunda y en la segunda ya que está el estudio donde deben donde se ven esas matas miren ahí ahí que está el estudio en ese apartamento hay apartamento 2b ahí adentro que está el estudio pero yo yo decidí grabarle de aquí afuera hoy me entiende porque estoy esperando a alguien pero nosotros no vivimos ahí yo no vivo ahí yo vivo yo vivo en realidad en casa de mi madre yo vivo en casa de mi madre mi madre verdad madre soltera no tiene nadie que le meta la mano pues yo tengo que verla por ella porque cuando tú tienes cuando tú tienes hijo o sea mayormente uno cría para que los hijos verdad al final se encargue de uno se encargue de uno entonces yo vivo con mi madre y allá yo lo ayudo no pongo el estudio ya porque allá hay demasiado ruido vivo en un lugar que hacen demasiado ruido los vecinos y y por eso no no lo pongo allá aparte también que no hay mucho espacio pero de toda manera si trataremos de buscar un lugar específico y trataremos de buscar un lugar específico a ver donde poner el estudio porque si tenemos que moverlo ya tenemos fe que el niño va a salir a mí hay un vídeo donde se ve la puerta del cuarto de dere que la forzaron wow tremendo dice Lurten amén madre madre y hay que cuidarla y estar junto a ella verdad mientras se pueda mientras se pueda desde el caso uno lo hace si no llegará un tiempo llegará un tiempo de no tener que cuidarla de afuera verdad dice aquí francia albert dice yo quiero que de dere dere inocente salga libre rápido pero no nos desesperemos para que todo salga bien amén dice reina son más arriba dice yo le bendiga Emanuel y eso debe ser antes de diciembre porque ya va a estar listo con las pruebas y evidencia porque esperar hasta esa fecha ahora esto está en manos del juez y de la defensa amén dice iris mulitero que bendición hermano de usted y su familia estén unidos amén amén gracias amén muchísimas gracias dice por aquí edi el apoyo que se dan los santeros también monetario corre mucho dinero a la larga esos santos también le hace pagar con lo mismo que ellos les piden eso de santería es un poco complicado porque eso eso acarrea mucha maldición en la vida de la persona mayormente quien brega con brujo hay gente que visita mucho los brujos y eso acarrea maldición en tu vida tú acudir a la oscuridad eso acarrea maldición en tu vida en tu diario vivir porque uno porque Dios no le agrada eso y lo otro es que eso es para hacer cosas sucias entonces solamente personas que tengan maldad en su corazón van a metido entre los santeros entonces por eso es que debe acercarnos cada día más a Dios cada día más a él para que sea Dios que esté obrando en la vida de cada persona que es lo importante yo no quedo en brujería eso es parte del diablo sí, claro que sí eso es parte del diablo porque que son cosas malas son cosas malas que se viven verdad pero vamos a ver qué va a acontecer yo creo yo estoy pensando que el día 2 porque dijeron como que el día 2 era que tienen el juicio verdad vamos a esperar a ver lo que va a hacer el juez vamos a ver cuál es la decisión que tomará va por un año yo no creo que ellos hayan tenido un año no por un año ya tiene un año yo no creo que ellos hayan detenido a ver un año en la cárcel para luego a última hora condenarlo yo eso no lo veo justo de mi parte de mi parte salud y bendición a su bebé Colochito su esposa y su mamá Reina Soma Riva gracias, gracias gracias, gracias Dios te bendiga, gracias no mezclen la policía y la religión yo no creo en Dios yo creo en Dios grandemente no porque recuérdense que en un momento por lo menos Francis Albert en un momento se habló que la forma de como de vivieron a Irina parecía como algo como si fuera de un sacrificio en forma de un sacrificio la cuarenta la la cuarenta y tres tocadas la fecha entiende todo eso se vio como si fuera un sacrificio yo le pido a Dios que esa fiscal vaya presa con todo y lo culpable amén que sea la voluntad de Dios verdad que sea Dios y que se acontezca en el nombre de Jesús mmm hay que más dicen por aquí vamos comenten ahí los que están ahí conectados las cuarenta y una persona comenten ustedes creen que ahora el día dos soltarán adere sea el día dos de diciembre comenten ahí lo que ustedes opinan ustedes creen que esto lo alargarán más o el día dos ya soltarán adere o lo condenarán lo que ustedes piensan vamos a ver su comentario vamos a ver que opinan ustedes quiero escuchar su comentario porque yo no creo verdad yo no creo que ellos vayan a esperar que eres mayor de edad porque imagínate señores Giovanna señores pero yo tenía yo tenía casi dos semanas que no había un super chat y me lo acaban de enviar Giovanna maya Dios te bendiga que Dios te lo multiplique que papá Dios mira te llene de bendición en el nombre de Jesús de verdad de corazón que te llene de bendición completamente que te llene de bendición en el nombre de Jesús para que sea Dios espere déjame mover déjame mover la pasola un chín pa'lante vamos a mover la pasola que van a entrar ok dame yo creo que aquí llega esto es mi chichi turbo eh todavía esto es mi chichi turbo entonces mis queridísimos y dice aquí si la chichi turbo yo todavía hago mi chichi turbo todavía no hemos podido comprar el carrito al menos que se puede cambiar la fecha pero ya va está listo para sacar adere esperamos en Dios a ver pero para mí espero más que esa decisión amén dice aquí yo pienso para finales de diciembre y quizá dependiendo del juicio para febrero oh my god pero el juicio lo tenía supuestamente para el día 2 de diciembre bueno primero era para el 28 de diciembre pero supuestamente ahora se mencionó que era para el día 2 Dios hará su obra y su gloria honra será para él el señor jesucristo ya que el niño pronto estará libre gracias a ti por tu trabajo y tu tiempo con nosotros dando lo mejor de ti caso de eres rosa gracias 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 de verdad me alegra y verdad me contenta la vida saber de que hay gente que por lo menos admiran a uno verdad en la forma de de como trabajamos de como nosotros luchamos o sea eso me llena de gozo de verdad que hermoso ese lugar amén sí ah miren una florecita y atrás miren y ese lugar mío que todo lo verde lo resalte eso no es raro por ahí acaba de llegar Yolanda Guzmán Yolanda Guzmán besito y abrazo para ti por ahí también está Irma Sala wow wow otro super chat Yolanda Dios mío señores no no pero esto está tremendo yo hoy me siento más que alegre otro super chat nos acaba de enviar a Giovanna Giovanna Maya wow gracias de corazón de verdad me siento contento de verdad de corazón me siento contento miren de verdad se lo agradezco se lo agradezco porque sé que ustedes siempre me han apoyado dice aquí me encanta la naturaleza y amo las flores dice el helenicano el helenicano Dios te bendiga hermano Dios te escuche que el día 2 de diciembre salga Dere y también los miles de ruegos que hacen la persona por Dere Rosa él es inocente que caigan la oscuridad y llegue el alubamén saludo desde la desde Bajo California México seguimos a Dere al 100 amén Victoria Guirón Dios te bendiga por ahí está también Iris dice bendiciona para usted un hombre humilde y muy sabio nosotros con usted saludos y bendiciones gracias 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 Iris mulero Dios te bendiga por aquí dice 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 más para abajo Nereida Durán dice espero que lo dejen libre el día 2 para que pase la navidad con su familia y si sería algo muy bonito de verdad algo bien lindo dice aquí Patricia Gómez dice hermano Eric porque ya no sale todos los días siendo haciendo en vivo Patricia si así yo quiero en realidad yo quiero lo que pasa es que en realidad los likes yo le he parado yo le he parado yo le he parado o sea yo le he parado un poco más porque yo le dije a ustedes que yo iba a estar haciendo live por el canal revelaciones yo nada me hice uno verdad pero quiero ver el apoyo de todo por lo menos que lo compartan para yo animarme o sea yo quiero animarme pues yo quiero salir todos los días incluso estoy tratando de organizarme lo que pasa es que ahora mismo tengo la mente tengo la mente en realidad volto un ocho después yo lo voy a contar pero tengo la mente ahora me he visto volto un ocho y estoy tratando de hacer todo lo posible de verdad pero lo lo haremos lo haremos se lo prometo que si pero por el canal revelaciones tv quiero que todo vaya para allá escuchen bien el nombre del canal revelaciones tv todo pegado revelaciones tv ustedes lo busquen ahí ustedes me van a encontrar y suscríbanse y activen la campanita para que les salga notificación cuando yo prenderle en vivo amén dice giovanna te lo mereces super chat gracias giovanna gracias de corazón dice nereida es que el mundo sabemos que el niño de eres es inocente wow que bonito bueno señores lourdes acaba de enviar un super chat dios mío señores ustedes me están sorprendiendo hoy ustedes me están sorprendiendo lourdes también acaba de enviar un super chat gracias que dios te lo multiplique que besito y abrazo para ti a la distancia al mil por uno que dios te lo multiplique de verdad de corazón yo soy de la persona que yo quisiera que dios que dios bendijera a todo mi que dios bendijera en realidad a todo mi a todo mi contacto a todo mi contacto a toda la persona que sea que sea dios en nombre de jesús para que ellos tengan yo me siento feliz cuando ustedes tienen yo me siento feliz de verdad de corazón porque yo sé que si ustedes tienen yo tengo aunque no tenga aunque yo no tenga y ustedes sí amén no te caigas que no tiene ah miren como estoy en la chichi ese es mi chichi turbo por ahora hasta que llegue el carro eh luz de esta muerte la risa luz de luz de tremenda pero de verdad gracias por el apoyo gracias por todo eso super chat que me han enviado de verdad me siento miren full 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 por eso quiero que todos vayan para las revelaciones tv porque quiero que todos me apoyen ahí porque ahí yo quiero activar el algoritmo porque ahí si me pueden conectar muchas personas y le puede llegar la notificación a todos yo sé que a muchos de ustedes no le ha llegado la notificación pero en el otro canal sí en el otro canal si usted se suscribe y activa la campanita le llegará la notificación dice Adela bendiciones y ya el mundo entero sabe que eres inocente y seguiré orando por la libertad y la justicia de nuestro señor amén así mismo gloria a dios dice aquí también margelis ávila abreu ella está muerta la risa ahí también señores esta gente está tremendo esta gente tan tremendo con los super chai muerta la risa yo me siento alegre y me siento contento con ustedes me voy a poner esto así para que puedan contemplar la florecita bien amén vamos a ver si esta música no sale que aquí cuando la música se me mete en el aire ustedes supieron dice por aquí Miriam sabari dice hola hola Miriam ah no maría perdón maría sabari maría sabari dios te bendiga escúseme que no tengo lente puesto y ustedes saben si el lente veo mal déjame ver que me dicen por aquí no la oración está llegando yo creo que si la oración achadera está llegando y yo sé que yo sé que va sucederá como dice una una adoración cristiana algo sucederá amén eh nada le quería decir eso eh Emma Franco dice eres es inocente mucha gente que lo sabe mucha gente lo dice no ve Dere es inocente es una realidad cien por ciento él es inocente yo lo creo como dice la canción yo lo creo dice por aquí Yolanda yo quiero que Dere salga para que Dere salga para Tanche Gibi Gibi el inglés el inglés yo no entiendo mucho el inglés yo sé que tú dijiste gracias Gibi 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 no sé que yo sabía esa palabra pero se me olvidó para que se la pase con su hermosa familia y dar gracias a Dios por todo amén para el día del para el día del pavo dice Lourdes bueno señores yo tengo una traductora ahí eh no se equivoquen que si yo no sé el inglés tengo una traductora ahí mira acuérdate chuleta es el día de la acción de gracia en noviembre amén eso quiere decir que salga el pavo ok claro oh interesante bueno ya ustedes ven yo tengo aquí tengo aquí como dicen esta persona tengo ahí una traductora que yo no paso vergüenza cualquier cosa que yo no entienda ahí yo digo no entiendo y ya ella me va a traducir eso es bueno siento que me pico por ahí cuando me tengo un pelito enterrado señores yo salí rápido en realidad yo no me vetí ni nada yo me puse cómodo arranqué para acá porque la casa de nosotros donde estamos quedando es en realidad una abuela de un amigo mío y ella nos prestó un cuarto para poner estudio para poner estudio yo estaba pintando se le estaba pintando la casa a mi mamá y él me llamó me dijo que tenía que bajar para acá porque van a venir una caja y no había nadie que la recibiera porque él está lejos él está a dos horas de donde yo estoy entonces yo solamente me eché agua y me puse lo que encontré y arranqué para acá por eso yo mire yo hasta vine mire bueno ya se me sanó el piecito ya ese es el pie del accidente ese es el pie del accidente pero ya ya se me sanó ya por lo menos lo puedo mover un poquito para el lado así o sea así no lo puedo mover pero así sí pues ustedes saben que es reciente y además fue un golpe fuerte se me rayó el hueso se me partió la el tejido es un tejido blanco que uno tiene dentro ese tejido fue en partío entonces eso fue mire eso fue tremendo entonces por eso duró tanto para sanarse un poquito para curarse ya ahora cuando yo camino no me duele pero si lo doblo así un chimperlau sí a mí dijeron que yo tenía que darme terapia pero imagínense yo no no voy a como dicen por ahí a bregar con eso por ahora mucha cremita de cacao para que no se quede esa marca si hay una marca ahí negra 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 y de todo porque fue fuerte fue fuerte de verdad muchas personas pensaban que yo iba a perder el pie hubo una mujer que me tiró y me dijo mira yo sentí de parte de Dios ponerte estos 400 dólares para que vaya al hospital rápido y ella me lo mandó y yo fui gracias a Dios yo fui me vieron me recetaron un polvito y me dijeron que tenía que volver pero yo soy un poquito aragán no me gusta estar bregando en hospital entonces me puse de todo de todo lo que yo encontré me metí ahí de todo alcohol me entré yodo alumbre sábila polvito de uno que óyeme yo 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 creo que hasta cosa que no existía me puse yo ahí en ese pie yo tenía un hoyo era para adentro así hola heriferia yo también quiero que el niño de él salga pero esto todavía está duro esperemos el juicio y que Dios ponga su mano poderosa se lo dice Clara Nancy Rodríguez amén amén en el nombre poderoso de Jesús dice Giovanna que ese es el día del pavo también ah bueno por lo menos confirmaron ahí para mí yo no sabía qué día era pero bueno qué más qué más están inscribiendo por aquí yo creo está un poquito largo mi cabello alguien me dijo déjalo un poquito largo para que te haga rizo así para adelante para que tenga un poquito de rizo entonces no sé si me lo dejo un poquito largo para hacerme rizo para dame nomás por ahí abajo y hacerme como como rizito que me cagan así el pelo mira bueno bueno pero el agua al agua tiene sal mayormente como el mal está cerca aquí tú pruebe el agua de la ducha y te sabe te sabe salobre eso daña la sal daña el pelo ya ven el juicio y me da nervio primero Dios ya de él salga de ese lugar Yolanda Guzmán tengo por seguro que todos tenemos miedo de verdad pero yo creo que ellos no que ellos no han esperado un año para condenarlo porque ya eso sería ya lo último que ellos hicieran ya de tanta maldad un año pues después de que un poco no no queremos hacer la justicia con el niño de la rosa inocente eso lo dice Madeline Hernández amén gloria a Dios entonces que me le digo déjame ver es nada entonces yo lo que voy a hacer por favor sígame en el otro canal revelaciones tv repito revelaciones tv sígame en el otro canal hola hermano eri tenía mucho que no de no saber de ti como está anda de la cruz sencillo me tuvieron eliminar el canal por la envidia por eso ya youtube dejó de recomendar nuestro contenido no hicieron un daño pero aquí estábamos todavía de pie como dicen por ahí luchando todavía en esta red de youtube es mucho envidioso hay muchas personas que tienen un mal corazón me entiendes pero en verdad yo fue porque me confié ustedes saben que cuando uno es cristiano no se confía mucho de la persona entonces yo me confié fue o sea esa persona me engañó me buscó el lado entienden me buscó el lado y yo como creo que la persona ya que me buscan el lado creo que no tiene maldad para mí yo me confié y pues está me confiando mira lo que me pasó por eso que ustedes ven que yo me mantengo del lado de los dominicanos del lado de mi dominicano de gente para allá de gente de youtube en otros países yo no me llevo mucho ¿me entiendes? por lo menos los dominicanos porque yo los conozco yo sé que si ellos te buscan una amistad y no esperes de que te van a eliminar el canal eso tú no lo vas a ver eso tú lo vas a ver de esa gente de allá que tienen el corazón negro entonces yo me dejé llevar tanto yo no me va a pasar nada si no es porque el mismo Dios porque eso fue Dios si no fue porque el mismo Dios metió su mano pero el intento fue para eliminarme el canal me eliminaron cinco videos y con tres que te eliminen el canal tú y yo se va ¿me entiendes? entonces fue de maldad que me lo hicieron y luego decía algo y se lo dije y se lo dije y se lo dije en público que le dé gracia a Dios que él lo hizo estando lejos estando lejos ¿sabes por qué? porque yo soy de la persona que yo si tú me declaras la guerra yo digo tú puedes hacerme lo que tú quieras si tú me declaras la guerra yo me quedo normal pero cuando tú te acercas como amigo y tú me intentas hacer un daño yo te lo perdono pero después que te de cuatro palos de la única manera después que te de cuatro palos yo te lo perdono pero de lo contrario I'm sorry ¿me entiendes? porque yo creo que si tú yo creo que si yo le brindo a usted la amistad supone la confianza yo no puedo a última hora hacerte un daño porque tú te vas a sentir mal ahora si es que tú ves que yo me hago enemigo tuyo y comienzo por lo menos a sacar cositas ya tú estás pendiente ya por más que yo te haga tú vas a estar tranquilo pero cuando una persona se hace pasar por amigo tuyo para hacerte un daño él y que le dé gracia a Dios que él tuvo para allá afuera porque si me lo había hecho cerca mire si él me había hecho ese daño cerca después que yo le da cuatro palos y es que eres amigo y te perdono pero no papá si no así las cosas no se hacen ¿me entiendes? entonces yo sé que muchas personas dirían no porque son cristianos y no pueden actuar así no, no el hecho de que sea cristiano tú no vas a dejar de que se monten arriba de ti Jesús nunca se dejó que se montaran arriba de él Jesús reprendió Jesús en un momento se ahiró y extrayó todo le dijo a mi casa es de casa de oración a una cueva de ladrones ¿me entiendes? entonces se salió con la suya me hizo el daño no me quitó el extraño ustedes ven que lo mínimo que a mí se me conectaba eran 120 personas y 150 el mínimo el mínimo para enviármelo el extraño que fue para eliminar mi canal ahora mismito a mí se me conecta cuando le dije a ustedes 50 40 60 porque me mató el algoritmo me lo mató el algoritmo significa que YouTube deja de recomendar tu contenido deja de notificar a la gente entonces lo hizo con su segunda pero yo siempre le digo Dios es grande y Dios sabe cómo hacer su cosa si él me lo hubiera hecho estando cerca de mí bye bye le hubiera dado un par de palos aunque después aunque después tuviera que perdonarlo pero no eso no se hace eso está mal pero así mismo lo va a pagar porque con los hijos de Dios no es de ese mes también así es hermano el que tenemos el corazón sano creemos en todo pero Dios es más fuerte y poderoso amén así mismo es así es gracias de verdad de corazón gracias señores ya que les digo ya pues yo lo voy a dejar le doy las gracias a todos por estar ahí conectados besitos abrazos los amo ustedes saben que ustedes seguirán siendo mi familia lo son lo son y lo seguirán siendo amén pueden contar conmigo como espero también yo contar con ustedes gracias a todas las personas que han apoyado también para aportar para la ayuda del carro que muchas personas que han aportado llevamos gracias a Dios más de la mitad falta poquito amén así que nada vamos a seguir para adelante y gloria a Dios entonces nada lo voy a dejar nos vemos en un próximo video gracias Lourdes gracias Ana de la Cruz gracias gracias y Nereida gracias Yolanda Guzmán gracias Madeline Hernández gracias Clara Naisy que más Nereida gracias Emma Franco gracias Manjeli Álvini gracias Adela gracias y gracias a todas las personas que también me enviaron su super chat de verdad de corazón gracias hola disculpe aquí estoy Ivonne también gracias por entrar amén aunque ya finalizamos verdad con el live pero gracias de verdad de corazón me siento contento porque por lo menos tú también me has apoyado siempre siempre me has apoyado siempre me has brindado tu apoyo incondicional y eso me me llena de gozo a mí de verdad te amo te quiero en el amor de Cristo para mí no eres solamente una amiga eres más que eso o sea muchas personas para mí aquí de mis suscriptores son más que amigos por eso yo a ustedes les digo familia porque yo los considero ustedes como mi familia de verdad entonces nada yo como siempre entonces ahora sí entonces los voy a dejar se me cuidan nos vuelven en un próximo video